Gracias por continuar con nosotros, más adelante le daremos ya salida a todos sus mensajes que nos han hecho llegar y la verdad me da gusto también, otro de los lugares, fíjense que otro de los municipios que también tienen su cultura en cuanto al tema pues de lo que es las actividades de la crucificación de Jesús es Taxco del Arco y me da gusto que me haya recibido la llamada del presidente municipal de ese municipio Mario Figueroa Mundo a quien saludo Presidente Mario, muy buenos días. Hola, muy buen día mi estimado Julio, a tus órdenes. Y bueno, ¿qué esperamos de esta temporada de Semana Santa en Taxco del Arco, Presidente? Pues gracias a Dios estamos muy bien aquí en Taxco, tenemos, tenemos, si no es el 100%, si tenemos como un 70% si lleno, aunque luego el gobierno del estado dice otra cosa, pero nosotros, nosotros estamos muy bien, tenemos, tenemos bastante turismo, tanto nacional como internacional, tenemos de diferentes estados, me pasaron al reporte y pues prácticamente muy contentos, si gracias a Dios se está recuperando muy bien esto, hemos tenido pláticas con el este, con las hermandades que son prácticamente las que hacen este, ahora sí, estas celebraciones eucarísticas, estas celebraciones religiosas, son los que ellos las hacen, nosotros nada más cultivamos, operamos, con los tres diferentes órdenes de gobierno y pues hemos estado viendo que Taxco, pues tranquilo, estamos muy bien, así es mi estimado Julio. Y bueno, una semana ya de actividades religiosas, platíquenos, ¿cuáles serán las actividades a partir de hoy, una vez que ayer fue domingo de Ramos? Así es, fíjate que el domingo de Ramos estuvo muy concurrido, hubo más de 3 mil gentes, las que acompañaron a San Ramitos, sí, ese peregrinar que hacen desde lo que es de Huilotepec hasta aquí, hasta Santa Pristia, así es de que, pues muy contentos hoy es, hoy todos los días ya hay procesiones en las noches, hoy es de las vírgenes y así sucesivamente, los días más cargados, los días que vamos a tener, los más afluencia, son los jueves y viernes. Sí. Esos son porque... Es la procesión, ¿no? ¿Cómo se le llama la procesión que hacen ahí en Taxco? Es la procesión de los, ahora sí, de los Cristos, salen todos los Cristos, vienen de muchas, de muchas comunidades, y de lo que nosotros estamos tratando de que siga con esa, ahora sí, tradición, esa costumbre. Ya ves que hemos obtenido premios internacionales, sí, a favor de esta, de esta, de estas procesiones, de esta semana Santa, así es de que, pues nosotros seguimos el jueves, es eso, viernes es la crucifixión, y el domingo es la resurrección, así es de que todos los días los invitamos para que vengan acá y hagan lo que nosotros, lo que nosotros hacemos de la cristiandad, no lo que nosotros hacemos de las creencias, toda una tradición, que las hagan suyas, son creyentes, si no, pues vengan, dense una vueltecita para acá para Taxco, tenemos lugares espectaculares, como cascadas, tenemos pozas azules, el río subterráneo, hay varias cosas que, si no les gusta mucho lo, lo de la religión, pues pueden venir a, a distraerse, así. Sí, claro. Los invitamos, pero la, ahora sí, el, el plato fue parte de aquí, de los toqueños, es Semana Santa, en Taxco, tradiciones, religiones, costumbres. Así es. Y bueno, garantizada la seguridad, presidente. Al cien por ciento, gracias a Dios, no hemos tenido ahorita contratiempos, no, ya ves que, eh, lo que yo le, yo les digo a los, este, a los obispos, que nos ayudaron realmente a calmar esta situación, aunque dicen otros personajes, oscuros ahí, que no, que no, no está bien, pero yo digo que aquí todo lo que sea a favor, a favor de los gargenses, a favor de los tasqueños, a favor de los mexicanos, todos los debemos prácticamente de decir bienvenidos. Pues sí, quiere decir o no, año con año se han hecho esas tradiciones, presidente, digo, y si van a ser así, pues realmente son gente que la verdad no tienen nada que hacer y andan opinando cuando, pues, todo el tiempo que se acercan estas fechas se realizan, ¿no?, este, año con año. Así es, nosotros queremos que estas tradiciones, estas costumbres sigan manteniéndose a flote, como lo que es, ya ves que nosotros, el pueblo de Taxco ha sido, ahora sí, conocido mundialmente, ya sea por su religión y por su iglesia de Santa Prisca, o sea por su artesanía en plata, así es de que, pues vamos a seguir conservando todo esto para que nosotros sigamos siendo, dependemos mucho del turismo, de las artesanías, y pues esa es la idea, seguir que Taxco siga siendo ese rinconcito de Guerrero, a donde se manifiestan grandes eventos. Ok, presidente, gracias por la información, ¿algo que desea agregar? Pues que los espero, las personas que quieran venir para acá, para, para este, para Taxco, están a tiempo de hacerlos, todavía tenemos muy pocos, muy pocos hoteles. Ya, verdad, sí, es lo que, es lo que estoy enterando por ahí. Sí, 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 tenemos ya muy pocos hoteles que sí tienen, todavía. Habitaciones disponibles, pero todavía hay, así es de que vengan, los tazpeños los vamos a recibir, como se merecen, con los brazos abiertos, y esperemos que su estancia sea placentera, que sea como ellos la requieren. Pues sí, un clima esplendoroso, la verdad. Te agradezco, presidente, que me hayas recibido la llamada, mucha suerte y buen inicio de semana. Quedo la orden, bendiciones. Es presidente Mario Figueroa Mundo, presidente de Taxco de Alarcón.